Cuando bajes a la tierra, a llevarte el alma mía, un peñiclo maje blanco, tan sonado de pulmón, cantaré para ti sola, con la dulce melodía, la canción más linda y pura que jamás cante al amor. Yo he soñado con tus besos, muy en sueños sabiando, ya soñé con la esperanza de poderte acariciar, pero tan humildemente como aquel que está explorando la mirada de la Virgen con temor a profanar. Cerrando los ojos veo tu visión, tan bella y divina como un eroción, no siento que pasa muy cerca de mí, y enciéndolo brazo, diciéndote así. Llévame contigo, aún no mejor, que hago yo tan solo con este dolor, que mírame besas y echando a volar, despierto de un sueño que es triste soñar. Cuando bajes a la tierra, a llevarte la alma mía, este es un plumaje blanco, tan sonado de pulmón, cantaré para ti sana, para la dulce melodía, la canción más linda y pura que jamás cante al amor. Yo he soñado con tus besos, mil ensayos arrollando, yo soñé con la esperanza de poderte acariciar, pero tan humildemente como aquel que está implorando la mirada de la Virgen con temor de profanar. Cerrando los ojos veo tu visión, tan bella y divina como una ilusión, yo siento que pasa muy cerca de mí, y entiendo los brazos diciéndote así. Y llévame contigo a un mundo mejor, que hago yo tan solo con este dolor, me mirame besas y echando a volar, despierto de un sueño que es triste soñar. Gracias. 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 Gracias.